aquí estamos esta vez el único doblez que se hizo y se juntaron las dos mitades aquí está esta parte se está trabajando suelta este es el último esquina que hicimos como aquí aquí está y si hice cinco cadenas y aquí tenemos ya el doblez la parte de enfrente vamos a hacer tres lazadas para hacer las antenas de la mariposa vamos a procurar que quede en el centro el gancho para sacar la lazada de atrás ahí ya tengo y voy a hacer una dos tres cuatro y cinco tres cadenas y vamos a hacer tres lazadas para hacer un punto alto triple aquí mismo en el mismo lugar donde pusimos el el gancho para hacer la primera antena vamos a hacerlo de nuevo con 1 2 3 4 y 5 ahí está hacemos cinco cadenas y vamos a hacer en la parte de abajo esta la dejamos suelta hacemos los tres puntos altos tres cadenas y tres puntos altos como esta esquina después hacemos las cinco cadenas los tres puntos altos y las cinco cadenas en esta parte de aquí los tres puntos altos en el medio punto que tenemos de la parte de abajo de la mariposa aquí ya voy después de los cinco después de las antenitas los cinco puntos altos los tres y tres puntos altos con tres cadenas cinco cadenas y tres puntos altos en la parte de abajo estas dos alitas están sueltas las de arriba aquí vamos a hacer igual y vamos a hacer igual tres puntos altos en el centro del pico tres puntos altos separados tres cadenas y tres puntos altos en la esquina y luego hacemos las cinco cadenas para terminar aquí termine ya la la última esquina y voy a hacer un punto de deslizaje deslizado en él en las tres cadenas donde iniciamos la vuelta un punto deslizado y ahí ya cortamos el hilo rematamos la punta que acabamos de cortar para que quede segura la punta y miren qué bonita quedó la mariposa aquí vienen quedando dos dos y dos y nada más estos que van enfrente van solos los pétalos estos dos qué bonito está miren nada más ahorita las vamos a unir aquí tengo mi línea de mariposas estas ya están unidas voy a unir la última tengo la esquina con tres puntos altos y una cadena tomo la mariposa que está ya terminada y en la cadena de en medio porque tengo tres cadenas aquí en esta parte voy a hacer un punto deslizado para que forme la esquina hago el punto deslizado y una cadena y ahí ya está unida la esquina voy a hacer estos tres puntos altos en la esquina la parte de abajo de la mariposa está al revés y yo estoy tejiendo derecho en esta parte ya cuando termino los tres puntos altos voy a hacer un punto deslizado en el último punto alto de la mariposa ahí está el punto deslizado voy a hacer cinco cadenas y voy a hacer punto deslizado en el primer punto alto ahí está yo tomo dos hilos para que no quede abierto un punto deslizado a ver vamos ya está aquí el punto deslizado ahí está uniéndose si usted puede unirlas de otra manera como a usted le guste ya es opción suya aquí ya le puse el punto deslizado y voy a hacer tres puntos altos en medio de las dos hilos dos alas en el medio punto de abajo nada más se está tejiendo la parte de abajo de la mariposa ahí está dos tres y al terminar aquí el tercer punto alto también igual se va a hacer un punto deslizado con el punto alto de la otra mariposa cinco cadenas igual también se va a hacer un punto deslizado en el primer punto alto se van a hacer aquí en la la palita de atrás se va a hacer en el centro del pico los tres puntos altos ya para terminar la esquina aquí tengo uno dos dos y tres como en la esquina voy a continuar con una cadena y en la segunda cadena de la esquina de la otra mariposa hacemos el punto deslizado así tres terminamos con una cadena y hacemos los siguientes tres puntos altos ahí está ya la la otra esquina de la mariposa aquí esto va quedando en esta manera más hago cinco cadenas y cierro la vuelta en los tres puntos altos que inicié la última vuelta aquí está ya tomo el hilo lo voy a cortar y ahorita lo voy a rematar aquí está ya ya unida qué bonito queda qué bonita forma van haciendo ya juntas ya una vez que se hayan unido las mariposas hice estos cuadros de dos cadenas en medio de cada punto alto en este espacio hice uno en el espacio de cinco cadenas hice dos en este espacio hice una y este es el mismo espacio de cinco cadenas son dos y esta aquí tiene esta y esta es la última son ocho cuadritos dos cuadros en el en la mariposa de los extremos son ocho cuadros y en la mariposa que van en medio son nueve espacios es uno de aquí lo voy a contar de la de la unión uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y estos son el extremo son ocho el otro extremo también son ocho y le di tres vueltas para que ve que se vea diferente la orilla de la mariposa para que realce más qué bonita se mira solamente la parte de atrás está unida y esto va suelto se ve muy bonita aquí en la última vuelta aquí la tengo estoy haciendo tres cadenas para cerrar la vuelta y reforzar la orilla solamente son dos cadenas y medio punto al mismo tiempo puede ir uniendo la orilla del tejido con lo que vaya a agregarlo a alguna tejido o alguna tela o si no nada más este termina así reforzado y se puede unir de otra manera ya sea en máquina de coser o o al mismo tiempo verdad ahí está con un punto deslizado lo termino y ya está estoy al revés lo voy a dar vuelta aquí lo tenemos está muy bonito este trabajo muy bonito el hilo es un poco grueso y si lo hacen un hilo más delgadito se van a ver muy exquisitas las mariposas pero aún así se ven muy bonitas espero que le haya gustado estas mariposas que están preciosas de estas mariposas mientras que les haya gustado y las más de las mariposas de las mariposas de las mariposas Gracias.